¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hace unos días les pedí por mis redes sociales que me hicieran preguntas de lo que ustedes quisieran. La mayoría de las preguntas son buenas, unas más interesantes que otras, pero al final de cuentas, buenas. Excepto esta. ¿Eres corrupto o eres ladrón de sueldo? Ah, y también esta. ¿Qué es de Juanito y sus habichuelas mágicas? No, no puedo responderlas. Ya las dije, pero no entran en las preguntas de verdad. No tienen sentido, no tienen sentido. Ahora sí, vamos a empezar con lo bueno, las verdaderas preguntas. Así que, la primera pregunta dice así. ¿Vas a responder a esta pregunta? Sí. ¿Algún día el adiulfo se quitará su pantalón gris? No. ¿Puedo hacer dos preguntas? Ya lo hiciste, compa. ¿Qué le pasa a Lupita? Pues mira, aún no se sabe qué le pasa exactamente. ¿Y sabes por qué? Porque es mujer y seguramente nunca vamos a saber qué le pasa. ¿Encontró Carmen la cadenita? ¿Qué crees? ¡Sí la encontró! ¡Uh! Por fin, por fin, una pregunta seria. ¿Qué youtuber te inspiró para hacer videos? Pues al principio, yo empecé viendo a Whatever, a Héctor Leal y a Ventures. Y dije, si ellos pueden hacer videos, yo también puedo hacerlos. Pero pasaron muchos años, bueno, no muchos años, tal vez como dos años, tres años, para que yo empezara a hacer videos. Pero para ese entonces, yo ya veía a otros youtubers. Y entonces, pues ya era como la motivación de ellos, de esos nuevos youtubers, que empecé a ver a que yo hiciera videos. Pero la base fue como esos tres, Whatever, Héctor Leal y Ventures. Bueno, volvemos a las preguntas no tan serias. ¿Por qué la gallina cruzó la calle? Porque había un Dragonite del otro lado. Otra pregunta interesante, estas preguntas son buenas. ¿Iron Man o Batman? Pues mira, al principio, Iron Man en los cómics, nadie lo quería. No era un personaje de los favoritos por los fans. Pero de repente llegó al cine, Robert Downey Jr. como Iron Man, y ¡pum! Todos se enamoraron de Iron Man. Pero en los cómics nunca ha sido un personaje muy querido, solo en el cine. Y Batman siempre ha sido uno de los personajes principales en Detective Comics. Cuando era Detective Comics, no DC Comics. De hecho, él es como el mero mero de Detective Comics Batman. Y pues así que yo creo que Batman por esa razón. Porque Batman siempre ha sido como de los meros meros de los cómics. Y ya en las películas ni se diga, caballero de la noche, mi película favorita. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Pues considerando que la gallina viene del huevo, y el huevo viene de la gallina, llegamos a la conclusión de que la respuesta está en tu corazón. ¿El Commander Maluma o la muerte? ¡La muerte! Si el profesor Javier puede mover cosas con la mente, ¿por qué no mueve sus piernas? Pues mira, esta es una pregunta muy fácil. El profesor Javier ya tiene mucha chamba en la mansión. Imagínate, si pudiera mover las piernas, tendría que hacer más. Y ahorita ya tiene a sus chalones, a sus chalones, a sus chalones. Tiene al Wolverine, tiene a todos esos morros. Entonces, ¿para qué moverlas? ¿En un motor diésel por qué se dice que hay cuatro ciclos teóricos y cinco ciclos reales? ¡No! ¡Les dije que preguntas difíciles! Esta pregunta es obvia, no la voy a contestar. Les dije que preguntas difíciles. ¡Cola! ¿De dónde viene Barney el dinosaurio? Estas sí son preguntas, señores. Pero también está muy fácil para mí una mente maestra. Solamente hay que cantar la canción. Barney es un dinosaurio que vive en nuestra mente. Si no, así va. Si no, viene de nuestra mente. Ahí está la canción, la respuesta. ¿Cómo se le mete el migajón a la telera? Pues mira, primero tienes que tener el migajón limpio. Una vez que ya no tengas limpios, tienes que asegurarte que la telera sea lo demasiado grande para poder meter el migajón. Y tratarlo con cuidado porque se puede romper la telera. Ahora, humedece un poco el migajón antes de meterlo. Y trata la telera con cariño. Recuerda que las cosas que se hacen con calma salen mejor. ¿Crees en el multiverso? ¿Cuáles podrían ser tus otras versiones de multiverso? No, no creo en el multiverso. Pero si hubiera seguramente habría una versión de yo mujer. Si plagio mi tesis, algún día seré presidente de México. Sí, y también un buen peinado sirve. ¿Qué tengo que hacer para probar mi examen de mecánica cuántica del viernes? Qué bueno que preguntas eso porque eso me lo preguntan muy seguido en la calle. Entonces yo me puse a investigar mecánica cuántica y tengo la respuesta para ti. ¡Eh! De la semana pasada. No, tu examen ya pasó seguramente. No, no te puedo olvidarlo. Lo siento. ¿Por qué Chabelo es inmortal? Aquí tengo un video que lo explica todo. ¡Wow! Estoy un paso adelante. ¿Por qué ella no me ama? No sé amigo. Si lo supiera, lo aplicaría en mi vida. ¿De qué clase de cartón era la carita de ping pong? Que no se deshacía cuando se lavaba con agua y con jabón. De Tetra Pak. De esa que son las leches, pues metes la leche y no se echa. A perder, digo, no se hace feo el cartón y nada. Tetra Pak. Si al tomar alcohol me vuelvo alcohólico, al tomar Fanta me vuelvo fantástico. Contestaría esta pregunta pero Fanta no me está patrocinando así que... Fanta patrocíname, necesito money, tengo hijos. Tres libros que hayan marcado tu vida. Obviamente El oso Juancho 1, El oso Juancho 2 y El oso Juancho 3, El regreso del oso Juancho. ¿Por qué si Tarzán vive en la selva siempre estaba bien afeitado? Pues obviamente los monos sirven de algo, o sea, él le consigue sus frutas y eso y los monos les dan un poco de gorila o no, o sea, algo así para que se afeite. Ah, no, un poco de gorila para peinar, pero pues algo han de sacar los monos para que se afeite. ¿Cuál es la diferencia entre Juan Carlos y Cacho, la persona y el personaje? Yo no me considero un personaje, la verdad, porque así como yo actúo aquí, también actúo en la vida real. De hecho siento que yo digo más burradas en la vida real que aquí, entonces pues no me considero un personaje, o sea, yo salgo a la calle grabando, hola a todos, no me considero un personaje, yo así soy siempre. Y la última, una pregunta muy buena. ¿Por qué decidí estudiar ciencias de la comunicación? Me estuve quebrando la cabeza pensando en qué contestar y sigo haciéndolo ahorita. Pero llegué a la conclusión que no sé. Ah, pues en mi adolescencia yo era una persona muy gorda. O no sé, de repente la comunicación me llamó la atención y yo era una persona que no me sabía expresar muy bien. Tenía muchas cosas que decir, pero sentía que no me podía expresar bien. Entonces dije, comunicación, pero comunicación siempre van los vatos que hablan y que son activos y yo soy muy calmado. Pero al final de cuentas creo que poco a poco fui empezando a expresarme un poco mejor. Pensé que, al principio yo pensaba que la comunicación era pura tele y radio y no es cierto. También vemos otras cosas que me han servido mucho en mi vida y he aprendido muchas cosas. Entonces, comunicación. I love you too. Y bueno amigos, eso sería todo por el video de esta semana. Espero les haya gustado mucho. Espero que sus preguntas hayan salido. Intenté agarrar todas. Yo sé que muchos hicieron de a dos, tres preguntas. Pero para que no hiciera tan largo el video agarré solo una. Entonces, espero que les haya gustado mucho. Saben que se pueden suscribir a este canal, por favor. Subo video cada semana, le echo muchas ganas. También lo pueden compartir si les dio risa o si creen que estoy guapo o feo. No sé, pero compártanlo. Y eso sería todo. Los dejo con la atención de Carmen. No es cierto ya. Bye. No, 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 no ¡Gracias!